muy buenas chicos y chicas seguidores del para que sus movidas pues nada como siempre digo que ya habréis leído en descripción del vídeo título la caja la miniatura y demás hoy tenemos otra pieza cita para este cacharro que se trata ni más ni menos de la cabeza de pistón silenciosa de silverback ahí la veis de cómo funciona de cómo nos va a bajar fps es debido a como ver esa continuación unos palitos que tiene para amortiguar el sonido y de seguramente el trasteo que haya que hacer para volver a dejarla en potencia porque en principio según fabricante según gente que ha probado y demás esta cabeza te baja entre un 10 y un 20 por ciento los fps veremos también si los julios también los baja que en principio debería pero eso para volver para montarla para que veamos como amortigua para que veamos los decibelios que amortigua de sonido no hay que olvidar al fin y al cabo que pega el pistonazo aquí vale entonces no va a ser dejarla completamente silenciosa como por ejemplo un sistema hpa con un silenciador que todo el ruido prácticamente sale hacia arriba y con un silenciador de medio bien a la siempre va a silenciar entonces vamos a ver qué es lo que es lo que hace este cacharrito y sobre todo eso también ver si lo podemos dejar en potencia ver si hay que ponerle más muelles y hay que quitarle muelle y demás así que nada que como siempre chicos dentro vídeo y empezamos bueno pues lo que nos encontramos en el paquetito es muy sencillito vale lo vamos a abrir un momentito ya veis srs air brake piston cap lo que es la cabeza del pistón silenciosa de silverback hay otras marcas por ejemplo failes tiene también sus modelos y demás que también eso silencian tienen otros sistemas muy parecidos pero bueno yo me enfocado en este que es de la propia casa para juntarlo también con la cabeza con el con el pistón de masa variable que os dejo por ahí el link al vídeo si no lo habéis visto también en la caja de descripciones os dejaré como siempre en este caso en el srs todos los vídeos relacionados con el desmontaje tocar tocar la cabeza la cabeza de pistón esta el pistón de masa variable la cámara de hop todos los vídeos que hay en relación a ello el la el face to face hicimos con el ht y entonces eso para que lo tengáis todo más localizado y aparte también tiene su lista de reproducción única que también os dejo por aquí como veis tenemos tres palitos vale por un ladito veis que son iguales por el otro es un poquito más largo esto es muy sencillito vale o sea son tres medidas las vamos a colocar en orden y si no se me escapa y ahí las tenéis es muy sencillito vale esto es la cabeza de pistón esto van a echar el pistón solamente va a presión ahora os enseño también cómo funciona y dependiendo de la cabeza que le pongamos nos va a dar desde desde una variación de fps mayor o menor a luego el problema que nos va a dar eso la bajada de fps que tengamos con unas y con otras si es cierto que yo una primera prueba que hice realmente las tres silencian más o menos parejo ahora lo veréis también cuando le pongamos que usaré otra cámara espero que se vea bien porque tengo que utilizar el móvil que es con lo que grabo normalmente para que tengáis para que tengáis la app esta que me descargué de decibelios que en principio dicen que es la más fiable también habrá que verlo pero bueno también supongo que con el sonido notaremos también un poquito entonces eso grabaré con la otra cámara los resultados que nos da si intentaré eso que sea lo mejor posible que lo veáis todo lo más nítido lo más fácil y que el vídeo salga bien si no de como sabéis que siempre os dejo la barrita os dejo alguna barrita pues si no se ven los números y tal para que sepáis qué es lo que está dando y nada este sería el montaje por ejemplo de la chiquirita es muy sencillito si luego quisiéramos cambiar poner otra y demás cómo sacarlo es un poquito difícil seguramente con una niña te podamos pero podemos fastidiar un poco la pieza sacamos y ponemos otra y ya está o sea es tan sencillo como eso van a ser pruebas con la configuración que ya tenemos que ahora también otra vez pasaremos el crono y demás para que veáis que eso que es es la idónea para la configuración que yo llevo en el cacharro entonces eso vamos a ir cambiando las cabezas de pistón vamos a ver primero el sonido que nos da dependiendo del sonido que nos da veremos también los FPS que nos da entonces ahí intentar buscar el equilibrio para dejar igual otra vez la configuración más óptima para este cacharro lo que viene a decir es eso que para el vuestro si lleváis otra cámara otro cañón otro muelle de otra marca y más grasa menos grasa y demás esto es orientativo o sea esto es más tutorial sobre todo eso para que veáis cómo funciona cómo se monta y qué es lo que hace por si esto os puede ayudar a comprarlo o no comprarlo tiendas como digo siempre hay miles que lo tienen yo por aquí por España y demás esta pieza si mal no recuerdo la compré en Ipsom Battle Gambia os dejé por ahí el logo sé que Replicant la tiene sé que Kimera Ipsom también la tiene no sé si ahora mismo lo tendrán en stock o no esto está grabándose a día 6 de mayo estamos en semi cuarentena aquí en España los pedidos envíos y demás se están tardando un poco por parte de distribuidores y todo el rollo ya sabéis por el tema este del COVID-19 y ahora mismo no sé quién tendrá o no tendrá en stock pero bueno que eso ya luego cada uno os buscáis la vida por Google ponéis ponéis SRS Airbrake Piston Cap Silverback o careza de pistón silenciosa de Silverback y buscáis en vuestra tienda de confianza donde más os guste y demás si al final todo va a ir para el mismo tío que es para Silverback ese es el que se va a hacer de oro con esto así que vamos al lío bueno como veis lo dicho sigue sigue yendo en potencia por suerte aún así como está tan al límite me gustaría bajar un poquito entonces ya aprovecharé estas pruebas y demás para dejarle unos cuantos tanto FPS como julios enteros no obviamente pero sí décimas de julio y demás para dejarlo un poquito con más margen por si hagas algún crono un poquito raro o el mío crono un poquito raro entonces eso el no tener el problema en ningún campo os dejo por aquí la típica tabla de julios que en principio hicieron los chicos de Córdoba y Soft Club desde aquí les mando un besazo porque oye sigue con su labor increíble y meter ahí caña todos los putos días prácticamente o las Helgas en registrar la réplica sin cronar en julios pues eso aquí tenéis la tablita para que veáis eso también os dejaré por aquí abajo algún link para que la podáis ver mejor en grande descargarla y demás pero bueno lo dicho ya habéis visto el cronado con las piezas como iba de serie y como dejamos en el último vídeo que si mal no recuerdo aparecerá por aquí porque siempre me lío con esto porque yo me veo modo espejo en la cámara pero bueno eso para que veáis la configuración actual que llevaba el cacharro ahora que vamos a hacer lo dicho vamos a abrir vamos a abrir el conjunto del cerrojo vamos a sacar el pistón vamos a cambiar la cabeza de pistón vamos a ver el sonido y los FPS que saca y de ahí vamos a empezar a tomar una decisión seguramente haya que quitar algo de peso porque yo ahora mismo tampoco tengo un muelle más potente si vemos que con la bajada de peso y demás no conseguimos con este muelle la potencia que quiero entonces ya sí habría que valorar el coger algún muelle por ejemplo si les recomiendo que van bastante bien los muelles de Rapax podéis o bien encontrar al chaval por facebook o en una tienda que os dejo por aquí abajo que soy incapaz de pronunciar el nombre están en Holanda es Skimsop o algo así soy incapaz de pronunciarlo pero bueno lo tendréis por ahí abajo tenéis los distintos tipos de muelle vale que sirven tanto para el SRS como para otros modelos como por ejemplo el VSR10 entonces eso tiene los que él vende en principio como de 2 julios de 3 julios y el más bestiajo que es el Hulk que eso se te irían a 4 julios y pico ya también igual o sea eso es la teoría ya también depende todo de la configuración que tengamos en el cacharro puede subir o bajar entonces vamos a ver en cuanto nos queramos y tras eso si veo que todo va genial veréis el vídeo de un tirón y si por mala suerte tengo que comprar otro muelle pues seguramente corte el vídeo hasta ahí vosotros no lo vais a notar y de repente os diga y he comprado estos muelles para poder conseguirlo os los enseñaré para eso para seguir con las pruebas y todo eso pero vamos lo vais a ver todo en un mismo vídeo vosotros así que lo dicho vamos a la mesa de operaciones y os enseño a cambiar la cabeza del pistón y ya con eso nos liamos con las pruebas de sonido y de potencia bueno pues ya tenemos aquí el pistón ya lo hemos sacado ya de muelle y muelle y nada muy sencillito si hasta yo puedo cualquiera puede tiramos hacia arriba sale y enchufamos la otra hacemos un poquito de presión siempre recordar el echarle un poquito de grasita por aquí vale por los laterales para eso para que escurra mejor no os preocupéis mucho si cuando metemos el cilindro vemos que baja y sube no hace mucha presión porque este tipo de falda que lleva aquí lo que va a hacer es que cuando de verdad salga para adelante con potencia no cuando empujamos nosotros despacito con la mano la faldita se abre y es entonces cuando ya conseguimos que haga la presión vale en estos modelos siempre recomendable igual que en el otro abrirlos un poquito con la mano para eso para tenerlo ya que empiecen a coger un poquito de forma abrirlos un poquito como veis ha quedado un poquito más recolocado vamos a tratar un poquito de que lo veáis ahí pero bueno eso darle un poquito de grasa por aquí por toda esta parte para eso para que escurra mejor bueno puesto la larga pero igual o sea solamente sería tirar de ella hacia arriba haciendo un poquito de fuerza lo mismo se os sale la cabeza del pistón la volvéis a meter ahí ya la hemos sacado y por empezar por ejemplo vamos a empezar con la pequeñita así que aquí al revés siempre recordar el lado del agujerito este que veis aquí es el que va dentro del pistón vale y colocamos hasta el fondo así nos quedaría y nada pues ya directamente para no que no veáis como cambio una pongo otra cambio una pongo otra os pongo en la descripción cuál es la que llevo y los decibelios y fpsg a lo vamos a ver todos juntos ah 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 ¡Suscríbete al canal! Pues ya está listo, como creo que era el de Bricomanía decía, ¿no? Fácil, sencillo y para toda la familia. Pues esto es muy sencillito. Ya hemos visto que la variación de FPS respecto al sonido que pega, en mi caso, la barrita mediana. En fin. Como habéis visto, prácticamente la pequeña no hace nada. O sea, FPS baja muy poquito, pero el ruido sigue siendo como si no la llevara. Y, en cambio, la larga baja muchísimo los FPS. Entonces, la idea está clara. La mediana, que no baja mucho los FPS y que luego el sonido sí lo amortigua un poquito bastante. Con lo cual, nada, ahora lo que me toca ya es jugar un poquito, variar un poquito los pesos para volver a llegar a la estabilidad que tenía antes. Y listo. Y el cacharrito ya estaría. Os voy a dejar por aquí también ahora que veáis un poquito cuál es la... porque os voy a ahorrar que veáis otra vez otros cuarenta y tantos mil millones de tiros de crono. Porque son un coñazo. Son casi más coñazo que los gameplays. Pero bueno, os voy a dejar ahora lo siguiente que veréis. Será eso. Será la configuración óptima que he decidido, en mi caso, para eso. Para... ya sí. Pueden enseñárselo también el cronado, eso. Tanto en julio como en FPS, con la bola que uso, para ver qué nos va pasada de potenciar. Así que... que ese es el lío. Vamos a hacerlo así. Y así se va a quedar. Porque, oye, lo que quiero es que suene cuanto menos mejor. Si es cierto, o sea, que realmente incluso el propio programa lo iba poniendo. No sé si vosotros llegáis a leerlo. Si no, cuando edite el vídeo os dejaré unos pantallazos y demás. Es muy curioso porque te va diciendo... Esto es crujir de hojas. Esto es una conversación. Esto es el interior de un coche. El exterior. Esto es un... estar al lado de un motor a reacción. O sea, que... dejaros eso. Dejaros también un poquito el sonido que pega. Y... y que eso. Que obviamente esto no es un cacharro para disparar y eliminar a alguien que tengas muy cerca. O sea, siempre mínimo vas a buscar... Mínimo, digo. Aunque el campo diga lo contrario. Siempre vas a buscar los 40-50 metros para decir... Voy a eliminar a este tío con esto. O sea, si uno se lo dejo al fusilero que va al lado. Al francotirador semi-automático que va al lado. O a ese que su pistola llega a 50 metros. Se lo dejo a él. ¿Para qué? Para no delatar tu posición. Esto es un rol que se trata más en la observación y en pasar información a tu bando sobre los movimientos que hace el enemigo. Que eliminar a lo loco. Que sí. Que los hay. Y que son la hostia. Eliminar a un tío a 80, 90, 100 metros, 150, 200, 500 metros. Es la hostia. Pero bueno, o sea, la función principal en un principio es esa. Con lo cual, que tienes a alguien a 40 metros no te va a escuchar porque no se va a escuchar a 40 metros. A 30 metros tampoco se escucha. Y a 20 metros que hemos probado tampoco es que prácticamente se te oiga. No sé que esté todo en silencio. Pero también tienes que acordarte que el otro se va moviendo, que está vigilando, que está con los cascos puestos escuchando la radio. O sea, con lo cual es muy difícil que te puedan llegar a escuchar. Pero oye, ahí lo tenemos. Así que lo dicho, os voy a enseñar la configuración que llevo y he decidido y al lío. Bueno, pues como os decía, ya habéis visto, o sea, la máxima potencia que consigo ahora mismo con el muelle que tengo y variando todos los pesos y demás es la que habéis visto en el crono, que se queda algo cortita. Así que ya me he encargado de pedir a Skirm Shop, o como se diga, lo tenéis por ahí abajo, un par de muelles de distintas potencias. Y aparte de eso, unos power rings para poder achuchar un poquito más y llegar a una variación de potencia, para mi gusto, óptima. Porque todavía tengo ahí bastante margen. Bueno, pues ya tenemos aquí los dos muelles, tanto el de 2 julios como el de 3 julios, como las anillas, las power rings. Así que vamos al lío. Bueno, pues como podéis comprobar, la diferencia entre el muelle de 2 julios y el de 3 julios se nota, pero ahora tocaría otra vez, que esto es el coñazo que tiene un cerrojo, volver a buscar la configuración óptima de peso del pistón, para volver a dar caña. Así que ya nada, ya os dejaré los resultados definitivos, tampoco me voy a liar ahí. O sea, como antes, buscaré yo ya la versión óptima, tirando de crono, tirando de cambiar pesos y demás. Y nada, luego os enseño el resultado final con la configuración que debería llevar y listo. Y la potencia. Bueno, pues ya lo veis, conseguido. Ya hemos conseguido una potencia más estable, más cercana al límite, dejando un poquito de margen. Y que guay, joder, que muy contento con el resultado, se nota la bajada de sonido. Y nada, que no os perdáis el resto de vídeos, ¿vale? Porque voy a seguir enseñando cositas. Entre ellas voy a enseñar también otra cabeza de pistón. Creo que no me voy a entretener tanto como en esta, que la verdad es que me he vuelto puñeteramente loco. O sea, pero bueno, para que se vea la consistencia de esa cámara, que es la de... Perdón, esa cabeza de pistón, que será la de faceless. También algún que otro pistón que me han dejado. Guía del muelle, también os enseñaré tanto a montarla, que ya sabéis que es sencillísimo, como a ver diferencias, con una de wasp. Y creo que poquita cosa más, instalar el R-Hop, que también he pedido uno de faceless, que no sé si me va a valer para mi cañón de horga, porque es tipo corte silverback. Y la verdad es que en las fotos me pareció un poquito distinto, pero bueno, vamos a ver qué tal funciona. Y nada, que poquita cosa más, que ya sabéis, como siempre, like, compartir, suscribiros. Si os hagan, amenazad a vuestros enemigos para que lo hagan, porque lo mismo aprenden algo, lo mismo no, o se tienen que fastidiar y verme. Recordaros que abajo, en la caja de descripción del vídeo, tenéis también un descuentillo para eso, para Skimsop, la tienda, por ahora la de Holanda, ¿vale? A lo mejor en un futuro consigo algo para la de Inglaterra, pero por ahora para Skimsop Holanda, tenéis un 5% de descuento, poniendo mi código. Que os hagáis miembros del canal, ¿vale? Para que siga creciendo y poder seguir enseñando mierdas, que tiendas apuesten por mí, por la sinceridad de los vídeos y demás. No, que se dejen denuncios publicitarios y me hagan algo de caso a los canales pequeños. Y que nada, que como siempre, y hoy no puedo, que un besito. ¡Suscríbete al canal!